hola chicos cómo están buenos días pues miren hoy voy a imprimir estas fotos así es que les quiero enseñar cómo es que yo las hago ok la verdad siempre me preguntan pero no me he dado el tiempo de enseñarles así es que yo tengo esta aplicación la de pick art así es como se mira después le doy clic después me voy aquí donde dice más siempre escojo está en blanco y como mi foto es mi hoja es tamaño carta pues aquí voy a acomodar la tipo tamaño carta que yo pienso que es esta siempre pongo esa tamaño carta que es la que se le asemeja más pues a las hojas que tengo le pongo a aplicar y una vez que le pongo a aplicar aquí déjenme hacer el teléfono más así ya que le pongo a aplicar aquí le pongo donde dice agregar y aquí voy a agregar estas dos fotos que son las que quiero y aquí le pongo añadir ya las tenemos aquí entonces aquí dice eliminar fondo primero eliminamos el fondo de una ya está eliminado ahora eliminamos el fondo de la otra para que no salga eso blanco de alrededor entonces ya que las tenemos así las vamos a acomodar pero está del oso como que si la quiero con él con que sea redonda entonces la voy a borrar y la voy a volver a aplicar agregar porque la quiero así con el círculo porque a la hora que me la elimina pues me quita el círculo azul y no quiero entonces lo voy a dejar así la voy a ampliar una la voy a poner en esta esquina y así aprovecho esta foto para dos pasteles uno que voy a hacer el lunes que entra y uno que voy a hacer ahorita así es como quedan ahora lo que voy a hacer es ponerle aquí donde dice aplicar y ya tengo mi hoja le voy a poner aquí la flecha para guardar ya está guardado me salgo y ya la tengo en fotos miren aquí está así es como van a salir pero como en blanco como se miró vamos a imprimir para que vean bueno pues esta es mi impresora que yo voy a usar ya saben que es la canon TS702A la compré en amazon yo la compré en 100 dólares pero ahorita está como en 70 y algo tiene que estar todo esto abierto acá arriba tiene que estar así y vamos a ponerle papel bueno ahora lo que vamos a hacer es entrar a la aplicación de canon ya puse mi hoja de de azúcar le voy a poner permitir a veces se pone medio intensa la cosa pero si se puede aquí le ponemos impresión de fotos escogemos del teléfono aquí tengo la que ya edite la agrego y le ponemos siguiente aquí dice que la hoja es de 8.5 x 11 y si esa es le ponemos imprimir y vamos a ver que sale ahí ya nos está marcando como es que va a quedar la foto así va a quedar dice que comprobar impresora pero no pasa nada ahorita lo vamos a poner aquí cuando me está marcando esta señal y me dice comprobar impresora no había leído y aquí dice que está abierta esta entonces si está abierta esta pues obviamente no imprime ok entonces vamos a ponerle ok ahora si dice por favor espere dice que si la información del papel está bien le pongo que si papel grueso les digo que son pasos súper sencillos y ahora si ya está lista para imprimir ya está cerrada la ventanita para que vean que es que aquí lo bueno que las impresoras y todas las cosas ya ahorita son como modernas ya aquí nos dice en la misma pantalla que es lo que pasa porque no está imprimiendo así es que ya le puse imprimir y ahí viene la foto como les digo aquí yo aprovecho para sacar dos en una porque solamente ahorita voy a ocuparla de los animalitos así es que aproveché para un pastel que voy a hacer el lunes que viene y ahí viene la foto enfóquense aquí porque de acá tengo un tiradero de papeles esta es hoja comestible también la compré en Amazon y la impresora también la compré en Amazon miren nomás que bonita foto tinta comestible y la que tengo acá es tinta no comestible y ahorita voy a sacar también una impresión pero esa ya la voy a dejar para después miren nomás esta salió así pero no importa yo alrededor le pongo como bordecitos y aprovecho para sacar dos hojas pues nada espero que les haya servido esta manera de imprimir las fotos y si ustedes quieren después les dejo pues algún video más específico pues nada me voy a hacer las posteles porque ya los tengo que entregar nos vemos en otro video bye 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 bye